Me decías que la noticia de ustedes también los tomó por sorpresa. Absolutamente, no sabíamos nada y bueno, ayer nuestro equipo de prensa nos llamó a la oficina para decirnos, mirá lo que está saliendo en este portal de Italia. Nada menos además, cuna de la lírica y del turismo también, porque debe ser uno de los lugares con más bellezas naturales. Esa es una de las cosas que más nos impresionó, porque si hay casas de ópera bellas, preciosas y que tienen una tradición y una historia enorme, es en Italia, en Europa en general y bueno, entre los 15 mejores teatros de ópera del mundo, el Teatro Colón, acá en este rinconcito en el fin del mundo, figurará como número uno. Entonces estamos muy contentos, nos parece un reconocimiento interesante que está hecho, elegido entre personas que han visitado los distintos teatros, pero también especialistas en música, en ópera y especialistas en turismo cultural. Entonces es una mezcla muy, muy interesante. Y además, si les parece bien y a vos te parece adecuado, María Victoria, arranquemos la recorrida. Dale, por favor. Vamos disfrutando de, dejamos el Salón Dorado, es una belleza, les quiero decir que es uno de esos lugares que hay que disfrutar. Conversábamos recién de la alegría de recibir esta noticia, pero que esta noticia no es el resultado de algo azaroso, ¿no? Que acá hay mucho trabajo cotidiano, de mucha rigurosidad, grandes profesionales en todas las áreas que tiene el teatro. Así es, es una casa que está formada por artesanos y profesionales que trabajan en el día a día para hacer la preciosa maravilla que se ve cuando se abre el telón, no solamente la escenografía, el vestuario, la utilería, los efectos especiales, sino también los cantantes. Que además acá se hace todo, acá se produce todo, lo que ven en las funciones de ópera se produce todo y eso no ocurre en todos los teatros. Se produce absolutamente todo, por eso se lo llama teatrofábrica, porque tiene el arte, conoce el arte de hacer y lo puede hacer y eso ya son muy poquitos teatros en el mundo que tienen esa capacidad de hacer con los estándares rigurosos de una casa de ópera y con la utilización de las nuevas tecnologías, pero sin desvirtuar el corazón, el espíritu central de una ópera o de una puesta de ballet o inclusive de los conciertos. Bueno, como verán, nos alejamos del Salón Dorado, avanzamos por uno de los pasillos, estamos en lo que sería la primera línea de palcos y vamos a entrar haciendo bastante silencio a la sala, que es como la gran joya del Teatro Colón, allí avanzan nuestras cámaras con Mariano Lajeo y a la cabeza, para mostrarles esta sala que está con la iluminación de función, por eso es una sala a semi penumbra. Hasta hace unos minutos nada más había un ensayo de la función de lo que se verá esta noche. Allí están los músicos, en este momento en un alto del ensayo, pero seguramente acomodando y ultimando los detalles de lo que será la función de esta noche, que no solo va a transcurrir en el escenario, como ustedes están viendo ahora, sino que hay algunos, ustedes verán algunos atriles en las líneas de palco. Ahora Mariano en algún momento tomará las imágenes hacia la izquierda, y en el segundo piso, porque, claro, y a la derecha también, allí se instalarán algunos de los músicos para una noche que no será lírica, sino será de jazz, ¿no María Victoria?